qué pasa amigos suscriptores de este su canal ahora molido y hoy les quiero mostrar una gran pieza que se añade a mi colección de rlc verán nada más este bonito ya saben cuál es el mercedes benz estuvo un poco cotizado a la venta en la página de collectors pero aquí aquí se los traigo para hacer una breve una breve reseña de esta bonita pieza y bueno vamos a abrirlo vamos a darle can al alacrán vamos a tener que abrir cortar vean nada más lo que les quiero decir bueno la caja negra está muy elegante antes está muy elegante esta bonita caja que no es blanca como las comunes es negra ahora sí nada de cajitas blancas cajita negra y vamos a ver cómo está miren nada más la sorpresa bueno lo que veo estoy viendo que no tiene la caja o la caja que cubre la normal que tienen varios y cada uno de los hot wheels rlc bueno ahí nos fallaste mattel ahorita vemos qué onda ahorita vemos qué pedo qué pasó qué pasó perry ahora sí nos fallaste con esta la bonita caja que cubre el capelo pero bueno no deja de ser una excelente pieza sólo en este plástico que embona en esta parte y bueno nos faltó la caja aquí la caja de arte que hubiera sido excelente que viniera pero bueno vamos a ver vamos a ver qué más detalles tiene esta pieza abrimos el capelo y como saben aquí tiene un plástico que es el que deja que las las piezas las puertas de esta pieza quedan abiertas se los acerco un poco para ver si ustedes pueden verlo mejor en este a detalle se ve muy bonito no sé ustedes qué piensen se ve padre la verdad sí sí me gustó si me gustó un poco mejor que los otros mercedes benz está ahí entre este y el verde el verde que que también sacó que por aquí tenemos también en la colección no sé ustedes qué opinen porque el color plátano la verdad no 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 nos gusta y vamos a ver el mecanismo de las puertas nada más y si están tan coquetas tan coquetas en las puertas tiene el logo de bar y no sé cómo se pronuncia realmente ahí esa tienda esa tienda de ropa qué bueno es la colaboración que hizo hot wheels con esa tienda vean en el cofre también tiene y los que se preguntan si tiene un sticker o algo no lo tiene no lo tiene como la colaboración que hizo con gucci esto no era parte del trato este este bueno es otro fallo más para aquí la gente de mattel que nos está fallando en estas piezas pero bueno al final de cuentas sigue siendo un buen casting no sé ustedes no sé ustedes qué piensen si está bonito si lo quieren tener en su colección yo siento yo siento que sí sí vale la pena tenerlo aunque sí nos falló en algunos detalles la la caja de de arte que tienen todas las piezas de que son de capello de hot wheels de collector nos falló ahí los rines están bonitos pero yo siento que le faltó si son llantas de goma no nos voy a pasar con otras piezas que no tienen llantas de goma si son llantas de goma y bueno cuerpo de metal y espero que también sea el chasis de metal pero bueno no sé ustedes qué piensen está excelente la pieza aunque siento que no le faltó un poco por la caja de la caja de arte que nos regala mattel esperemos que no nos fallen en próximos próximas piezas pero bueno señor de la colección señores sí sí y la vamos a tener guardada guardadita como debe de ser y exhibida en los cabellos que tenemos en nuestras piezas rlc aquí esto esto es lo que no no nos gustó no sé ustedes qué opinen vamos a meter aquí un poquito para no sé ustedes qué opinen de esta pieza amigos déjenmelo saber en la caja en los comentarios suscríbanse los que no se han suscrito a mi canal vamos a darle otra vez con todo al canal a mostrarle a ustedes cómo se merece las piezas que vayan saliendo piezas de todo tipo rlc premium hasta básicos también porque no olvidar a los básicos ahí estarán los quiero los quiero mucho gracias gracias por todos los comentarios de aliento para seguir haciendo y a seguir seguir creciendo este canal saludo nos vemos en la próxima en esto que es oro molesto y y Gracias por ver el video.